Mi carrito llega a ustedes gracias a United EMS, unidos por tu salud, y EuroCustoms, customiza tu auto en EuroCustoms. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes, soy Guillermo Sigüenza, miembro de la directiva del Club de Corredores del Circuito. Luego de 20 años viviendo en esta isla y como con 30 más de experiencia, he estado participando en distintas competencias a nivel mundial, en Europa y en Sudamérica. Nuestra misión aquí en el club es estar al servicio del deporte y a la gente que corre. Cuando no estamos corriendo en el carro, estamos haciendo distintas labores en la pista, con el club, tratando de traer gente, trabajando como oficial en el PESCAR, como director de carrera. Nuestra misión aquí en la pista, con el club, tratando de traer gente, con el club, tratando de traer gente, con el club, tratando de traer gente, con el club, tratando de traer gente. Y en la categoría ITA del Club de Corredores del Circuito. Estamos muy contentos con la temporada que iniciamos este año, después de haber tenido un 2013 con mucho trabajo y con algunos cambios en la dirección del club. Estuvimos un éxito rotundo en los 40 aniversarios del club. Y ahí como que arrancamos todo con más fuerza y con más energía para darle y brindarle al deporte, que es lo que más queremos hacer. Hemos tenido una membresía creciente en el club. Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Juan Cátalada de Buinabo, soy corredor de la categoría GT3 del Club Corredores del Circuito de Puerto Rico. No tienes que tener un carro sumamente caro con cualquier vehículo, puedes venir a la pista participar, llegas a la pista se orienta, empiezas lo que es el solo uno con tu auto de calle. Y si quieres dar el brinco al circuito, tú decides la categoría que entra ya tu vehículo. Y nada, espero que esto siga adelante. Mucho entusiasmo de los corredores, viene mucho carro nuevo, un carro viejo que está guardado para diferentes categorías. Y de verdad que va a estar bien bueno el 2014. Muy buenas, mi nombre es Jorge Serrano, yo soy uno de los choferes del Neon SRT4 número 211, el cual va a estar regresando este año a mediados de esta temporada. También soy parte del Neon 121, el cual manejo junto a mi hijo y junto a Rapazola. En EuroCustoms tenemos aros, tintes, rotulación y líneas en vinil, luces LED's, suspensiones de aire, pipas y accesorios. Además, pintamos piezas y autos completos en Plasti-Dip. Customiza tu auto en EuroCustoms. Unipiezas Alfredo en Bayamón tiene la pieza que andas buscando. Con taller de mecánica, Unipiezas Alfredo es tu autopart familiar con calidad, servicio y garantía. No te vayas lejos, tu pieza en Bayamón la tiene Unipiezas Alfredo, Avenida Los Dominicos Miraflores. Y ahora con ustedes, la trillita de mi carrito. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. Si lo tuyo es la fiebre, ven a CP Motorsports. Mecánica Racing, Artículos Racing, fabricamos piezas y aquí mismo está el Dino y el CTO. 15 años de experiencia y éxitos Racing. En St. Jos Trujillo Alto, CP Motorsports. ¿Necesitas arreglar tu auto? Prestige Auto Care en Bayamón es tu opción. Número 1 en servicio a flotas, VIP Plan, Senior Plan y mucho más. Altamente calificado y confiable. Avenida Magnolia en Bayamón. Prestige Auto Care. Euro Authority es tu especialista en autos europeos. Te ofrece mecánica, aire acondicionado y mantenimiento general con la experiencia y trayectoria que lleva su nombre. En Caguas, la autoridad en autos europeos. Euro Authority. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. La trillita de mi carrito. 221-3733. Tu empresario, negociante, tú que trabajas todos los días. Si quieres que tu negocio se promocione a través de toda la isla, llámanos aquí a mi carrito. La misión del club es irle brindando a los corredores mejores pistas, mejor revisión técnica. Y lo que pedimos a todos es la colaboración y la participación. Así que los esperamos 24 y 25 de mayo en las pistas de Salinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las carreras que yo entiendo que fue de la más excitante para nosotros en el 2013 fue la segunda carrera de campeonato. Tuvimos una fuerte lucha con el Toyota Celica Drill, que como todos saben es un carro muy bueno y que siempre está corriendo al frente y de verdad pues que demostramos que podemos estar corriendo al frente también como ellos. I don't know, ¿qué Sé? Yo no te voy a meter. ¡Suscríbete al canal! Sí, buenas. Mi nombre es Kenneth Cabrera, corredor de circuito en la categoría ITS en el Honda Civic número 4. Mi nombre es Jessy Negrón, estoy por el momento corriendo Track Time en un Mazda 3 2011. En la ITS es una categoría obviamente de carros de fábrica. Tú puedes sacar tu carro de calle y simplemente tienes que poner el roll cage y un par de cosas como lo del intake, header, tubería y ya tienes un carro para la ITS. ¡Gracias! Simplemente los invito a que vayan al club de corredores a la próxima carrera que es en mayo 25 y ahí podrán ver lo que es la categoría ITS. Es una categoría, como dije, de calle, que tú puedes traer tu carro y simplemente con un roll cage y un par de cosas ya puedes competir contra nosotros. En EuroCustoms tenemos aros, tintes, rotulación y líneas en vinil, luces LED, suspensiones de aire, pipas y accesorios. Además, pintamos piezas y autos completos en Plasti-Diff. Customiza tu auto en EuroCustoms. Quiero darte la bienvenida a Garage Miranda Body Shop. Mi nombre es María Aril, orgullosa empresaria puertorriqueña de este magnífico taller de hojalatería y pintura. Trabajamos con todas las compañías de seguro, trabajamos flotas corporativas y le damos asistencia en todo lo que usted necesita. Y no solamente hacemos hojalatería y pintura, también ofrecemos diferentes servicios relacionados a su vehículo. Hacemos cristalizaciones, pulido de su vehículo, los interiores, le dejamos su carro como nuevo. No busques nada más en ningún otro sitio. Nosotros aquí le hacemos todo lo que usted necesita para poder reparar su carro y dejarlo en las condiciones que realmente a ti te gustan. Somos Garage Miranda Body Shop, su taller de confianza. ¡Gracias! Unidos por tu salud. Y ahora con ustedes, la trillita de mi carrito. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. J&J Illumination and Accessories tiene HIDs desde 40 pesitos, JDM, piezas racing, spoilers y body kits. Tenemos de todo lo que te gusta para que tu carro quede de show. J&J Illumination and Accessories en Bayamón. Beamer Solutions es lo mejor en servicio especializado para tu BMW o Mini Cooper. Servicio, reparación, performance y tuneo, todo en un mismo lugar en el centro de Guaynabo. Tu solución BMW o Mini Cooper es Beamer Solutions, industrial cabanillas en Guaynabo. Rotary Auto Air, reparación, instalación y piezas de aire acondicionado de autos modernos, clásicos y antiguos. Porque en servicio, calidad y precios bajos, nadie nos iguala. Rotary Auto Air, urbanización country club en Río Piedras. Schaefer's, especialistas en todo tipo de lubricantes para todo tipo de industria. Camiones, maquinaria pesada, marino y por supuesto, aceite para tu auto y tu motor racing. Desde 1839 somos los expertos en lubricantes. Schaefer's. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. La trillita de mi carrito. 221-3733 Dale un impulso a tu negocio. Así que llámanos aquí a mi carrito. Si tienes un carro, quieres correr, quieres estar dentro de profesionales que te orienten, que te orienten en el tema seguridad y la preparación de autos, llégate al Club de Corredores del Circuito. Bueno, buenas. Mi nombre es Jorge de la Vega. Soy el piloto del Miata número 98. Nosotros competimos en la categoría ITA. Saludos amigos, les habla Juan Requena, piloto y corredor del circuito desde hace 8 años. Nos encontramos aquí en las facilidades de Adriel Auto, la casa donde se hacen los trucos y todas las cosas chéveres para poner a correr ese Celica que ven ahí. Esperamos que todo el mundo ve las cosas. Saque de su tiempo, pueden verificar en Facebook por el CCCPR, la página de nosotros en Facebook. Ahí está en todo el calendario de la temporada 2014. Y recuerda, la entrada es gratis, así que puedes llevar a tus amigos, tu familia. Esto es un evento prácticamente familiar. Saludos, mi nombre es Ricardo Toro, piloto del Neon número 36 de la categoría ITA del Club de Corredores del Circuito Puerto Rico. El 2014 se presenta bastante interesante, gracias al apoyo de los corredores, a la dirección del club, tanto en la parte deportiva, la cual invitamos gente que esté interesada en el automovilismo y cooperar con el club. Tenemos necesidades oficiales, tenemos necesidades porque todos son importantes, no solamente los corredores. Fui a Salinas, corrí mi carro por primera vez en Salinas. Es algo verdaderamente que me fascina. Estoy corriendo desde el año pasado, este es mi segundo año corriendo. Y es algo que me encanta y lo voy a seguir haciendo. Sí, bueno, mi nombre es Luis Cátala, soy el otro chofer de la Honda Civic 89, número 62 de la categoría GT3. Saludos, mi nombre es José Ruiz Debal, piloto de Evolution 8, número 24 de la categoría GT3. Pues llevo alrededor de 13, 14 años practicando el deporte de circuito aquí en Puerto Rico. Y de verdad que es un deporte que me apasiona y amo el deporte de aceleración y las curvas. Si te gusta la velocidad, te gustan las curvas, te gustan las frenadas, los invito a todos a que se comuniquen con el club de corredores de circuito de Puerto Rico. Y ahí pueden encontrar toda la información que necesitan para participar de nuestros eventos. Unipiezas Cecil en Caguas tiene tu pieza y la que no consigues en Puerto Rico te la ordena al mejor precio garantizado. También tornea discos y tambores y abre los domingos hasta las 2 de la tarde. Unipiezas Cecil, carretera número 1, Rio Cañas, en Caguas. En caso de una emergencia médica en tu hogar, debes saber que puedes llamar a United IMS. United IMS llega a tu casa con un personal experto en emergencias médicas que te atenderá y cuidará mientras te lleva al hospital más cercano. Servicio de emergencias médicas las 24 horas, los 7 días, en el área de Bayamón, Guaynabo, Cataño, Toa Alta, Toa Baja y Naranjito. Puedes llamar al 911, pero también puedes llamar a United IMS. Unidos por tu salud. Y ahora con ustedes, la trillita de mi carrito. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. Añasco Auto Paint es el especialista en macheo de colores de pintura para autos nuevos, clásicos y antiguos. Las mejores pinturas y de todo para el hojalatero. Macheamos la pintura sea como sea. Añasco Auto Paint, carretera número 2, Añasco. Catala Tire Center en Guaynabo tiene lo mejor en gomas para tu auto o guagua. Además, pintura, reparación y balanceo con servicio rápido y honesto detrás de BK Mart en Guaynabo. Catala Tire Center. En Velacruz, creamos tus ideas en tus camisetas. Mezclamos lo cotidiano con lo vulgar, lo sexy, lo santo, la sátira, la broma, la vida y básicamente un berenjenal de ideas para que la vistas cuando quieras. Bordados y estampados Velacruz en Bayamón. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. La trillita de mi carrito. 221-3733 Tu empresario, negociante, tú que trabajas todos los días. Si quieres que tu negocio se promocione a través de toda la isla, llámanos aquí a mi carrito. Por la noticia, gracias a mi carrito siempre que nos está dando esta oportunidad de ofrecerle al público amante del autovilismo, que se enteren de lo que hace el club, de la participación de los pilotos y gracias a los oficiadores que nos están apoyando con bastante intensidad este año para mejorar en todo lo que sabemos hacer, que es brindarle un servicio a todos los pilotos y a todos los corredores y sobre todo crear una cultura y una conciencia deportiva sana. Bueno amigos, para hablarles un poco de las carreras de circuito, para estas personas que todavía no han tenido la oportunidad de ir y les gusta estar corriendo en la calle, para evitar que se busquen unos más ratos en la calle, que las cosas están bien malas, les sugerimos que pasen por la pista de salina, verifiquen con el CCPR las fechas que tenemos para el track time, que es la modalidad con la cual puedes empezar, puedes llevar tu propio carro con unas cosas mínimas de seguridad, te puedes dar una buena cura en la pista y te vas a quitar las ganas de correr en la calle, a mi me pasó. Pues el año pasado el campeonato 2013 nos fue muy bien, fue un año donde empezamos a competir con el carro nuevamente, ya que estuvo retirado del circuito por varios años, empezamos con unos tiempos relativamente buenos y ya a fin de año estuvimos estableciendo los récords en la pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hemos desempeñado sumamente bien, hemos logrado el campeonato durante los últimos tres años, este año estamos de nuevo en carrera para tratar de revalidar el campeonato por el cuarto año consecutivo, y esperemos que nos vaya bien en el año. A toda esa gente que les gusta este deporte, de verdad, los invito a que vengan, si tienen un carrito para correr, pueden venir a probar los eventos de track time, con cualquier tipo de carro. Mucha gente en las redes sociales comentando y preguntando sobre reglas, mucha gente interesada, y de verdad que esta nueva temporada se ve muy prometedora para nosotros como corredores y para el público para que tengan un buen espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!